y ahí qué pasa gente qué tal bienvenido a otro nuevo vídeo al canal de cómo estamos viendo por aquí esta imagen es totalmente real está confirmado por fortnite oficial y como por aquí tenemos otra skin exclusiva bueno exclusiva no se sabe si va a ser o va a ser un nuevo estilo del skin de pescadito ustedes saben que siempre están sacando este estilos para el skin de pescadito como ya sabéis anteriormente sacaron también la skin de pescadito pescadilla si no mal recuerdo se llamaba y como es por aquí esta skin va a ser exclusiva por la sencilla razón de que esta skin la van a regalar al completar los desafíos de los 14 días de navidad como ya sabéis anteriormente también el año pasado hicieron un evento exclusivo de los 14 días que daban distintas recompensas pero este evento van a dar montones de cosas como estáis viendo por ejemplo al completar todos los desafíos el skin exclusiva de palito de pescado esta skin está súper guapa así que gente ya la podéis reclamar vuestra skin exclusiva a partir de la semanita que viene tengo entendido que ya estarán disponibles los 14 días de forma así que gente espero que les gustó esta información si es así dejar un pedazo de decisión o suscribir al canal y recordar utilizar mi código de creador que lo tenemos por aquí por pantalla y activar la campanita para más vídeos de información y la gente nos vemos en un próximo vídeo adiós